¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Película. A lo largo de la historia hemos visto muchos casos de violencia. Sin embargo, cuando escuchamos que el protagonista del hecho violento es un niño, la sensación es mucho más impactante. Y es que detrás de la ternura de algunos niños se puede ocultar una terrible maldad. En el siguiente reportaje veremos cómo algunos niños utilizaron su inocencia para perpetuar horribles asesinatos que dejaron al mundo en shock. Vamos a conocer la historia de los más pequeños y crueles asesinos. Dicen que para encontrar ternura, inocencia y alegría, solo hay que compartir con un niño. Pero hay algunos infantes que solo causan terror, escalofríos y sangre. Conozcamos las historias más conocidas de niños asesinos. En Estados Unidos hay numerosos casos de ataques y atentados provocados por niños víctimas del bullying, razón por la que los gobiernos quieren erradicar este mal. Pero un caso en particular dejó atónitos a los medios y a la sociedad americana en 1993. Eric Smith, un joven de 13 años aparentemente tranquilo y con apariencia inocente, asesinó a sangre fría a un niño de 4 años llamado Derrick Robbie. Este niño asesino vio a su víctima caminando hacia un parque, lo secuestró y lo llevó a un bosque cercano donde lo estranguló hasta la muerte, rompió su cráneo con una piedra y luego abusó sexualmente del cuerpo. Cuando le preguntaron a Eric la razón de tan atroz asesinato, dijo que fue una manera de liberar la cólera que acumulaba por el bullying que sufría en el colegio. Hace poco tuvo una audiencia para ser liberado y obviamente se le negó. Me puedes decir monstruo, asesino de sangre fría, satán, no me importa el apodo que me des, eso no es lo que soy. El sistema judicial norteamericano permite audiencias a menores acusados de crímenes, algo a lo que también abogó sin éxito Jordan Brown, otro cruel niño asesino. El niño acusado de haber matado a la prometida embarazada de su padre cuando tenía 11 años, tendrá una audiencia para ver si merece un nuevo juicio de corte juvenil. Jordan era un jovencito muy apegado a su padre, compartían días de pesca, de camping y también iban a cazar. Tanto le gustaban estas actividades que a los 11 su papá le regaló su primera escopeta, sin saber que sería el arma homicida que arruinaría a su familia. Jordan estaba celoso del hermano que venía en camino y decidió solucionar el problema. Este jovencito usó su escopeta para dispararle en la cabeza a su madrastra embarazada y así evitar que otro niño llegara a la casa. Jordan fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua. Pero si hablamos de crueldad, pocas cosas superan lo ocurrido en Inglaterra en 1993. He lidiado con varios asesinatos, pero nunca he visto un daño y heridas semejantes hechas contra una persona incapaz de defenderse por su edad, y un nivel de humillación más allá de lo imaginado. El pequeño de dos años, James Volger, había desaparecido de la vista de su madre en un centro comercial. Dos días después, su cuerpo fue encontrado en unas vías férreas cercanas. Tenía rastros de patadas, cortes y rotura de cráneo. Cuando la investigación arrancó, se dieron cuenta rápidamente de quienes eran los asesinos. Eran John Benavos y Robert Thompson, dos niños de 11 años. Estos jóvenes criminales secuestraron al pequeño James por simple curiosidad carnal. John y Robert violaron y golpearon hasta la muerte al pequeño y querían deshacerse del cuerpo haciendo que un tren lo pisara. Thompson y Benavos se convirtieron en los convictos más jóvenes de Inglaterra. En el 2001, siendo mayores de edad, fueron puestos en libertad. Sin ir tan lejos, Brasil recientemente llenó sus titulares con una historia oscura de asesinato. Es el caso que sigue generando conmoción en Brasil. Las autoridades no saben por qué un niño de 12 años asesinó a sus papás, a su abuela y a su tía abuela antes de quitarse la vida. El pequeño Marcelo Peseguini era fanático del videojuego Assassin's Creed y según sus compañeros, soñaba con convertirse en un asesino a sueldo. Sin pensarlo, decidió practicar este oficio y usando el arma de sus padres, que eran policías, acabó con la vida de su papá, su mamá y sus dos abuelas. Marcelo pareció tomar este hecho con frialdad, porque al día siguiente de los homicidios, fue tranquilo a la escuela, para luego regresar a su casa y suicidarse. El hecho impactó no solo por lo cruel del asesinato, sino porque el joven Marcelo era considerado por todos un chico bueno y cariñoso. Pero la pregunta central es, ¿qué podría arrastrar a un niño a cometer estas atrocidades? La psicóloga Natalia Caudina profundizó con nosotros respecto al tema. Las razones pueden ser varias. Si nosotros vemos los casos, por lo general son los niños que vivieron en casas con los padres tanto maltratadores como también sobreprotectores, y son dos extremos. Como son víctimas, quieren demostrar que son mucho más fuertes. Más de 2.000 homicidios causados por niños se registran al año en el mundo, y varios sociólogos creen que en vez de analizar el móvil, se deberían analizar los valores sociales y familiares actuales que empujan a que estos casos sucedan. ¿Será acaso que nadie nace con maldad? ¿O por el contrario, existen malas semillas que se desarrollan en la niñez? El niño es inocente hasta los tres años. Todo lo demás es aprendido. Entonces, nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos qué es un bien y qué es el mal. Una discusión todavía abierta y que sigue cobrando víctimas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!